Aquí todos los días son grises aunque no hay gasol Y los matices de mi alma no tienen color Tengo mucho espíritu pero no corazón Y de tantas heridas ya no siento el dolor Milete de decepciones ya no hay ilusión Y hasta me sabe dulce el amargo licor Con la muerte apuesto y si pierdo no hay rencor Conozco bien el peligro no siento temor A proteger a mi familia fuerza pido adiós De paranoico tranquilo con la 22 Sin drogas para relajar me siento mejor Con el instinto al rojo vivo siempre al 100 por 2 Conozco a mis enemigos donde quiera que voy Los hago mis amigos y ya no hay enemigos No tengo nada que aparentarse lo que soy Caminando solo yo solo se a donde voy He pasado mucha mierda sin tener opción Y como van las cosas creo que no habrá conclusión Ya no hay resentimiento ni desilusión Que venga lo que venga aquí lo espero yo Aún no puedo superar el que mamá murió O meditando en silencio escucho su voz Siento un frío constante aunque haya calor Estoy más muerto que frío tal vez que se yo Sé que me quieres ver feliz Mamá perdón Las pocas veces que sonrío recuerdo tu amor Aún miro tu sonrisa en todos mis sueños Algún día acabará el infierno de no verte hoy Tu espíritu aquí presente es eterno Esto es un hasta pronto no es un adiós Siempre tranquilo con tu última bendición Me quedo con los recuerdos y todo lo bueno Aún lucho con mis demonios la guerra no acabó Muchos me quieren ver rendido pero aquí estoy Duro y serio en la vida como en cada canción Siempre ha sido así ¿Qué quieres que haga yo? No sé si entiendas manito mamorizmón Aún vacío por dentro el cuaderno llenó Todos mis días oscuros son inspiración Y aprender de mis errores es mi pasión Convertirlo en poesía ese es un don No se acabó el show ni se bajó el telón Aún estando en las malas soy un cabrón Siempre fuerte por lo que una vez no me mató Y ya no escucho latir, latir mi corazón Y ya no escucho latir, latir mi corazón Y ya no escucho latir, latir mi corazón Pues ya no tengo se fue el día en que mamá murió Y solo escucho latir, latir esta canción Y solo escucho latir, latir esta canción Y solo escucho latir, latir esta canción Con mucha alma pero sin corazón Y solo escucho latir, latir esta canción Y solo escucho latir, latir esta canción Y solo音 studio